¿Qué pasa, Pela? Aquí mucho bien. Los que estáis haciendo raid de progres, tanto en 10 como en 25, tanto en heroico como en normal, que estáis avanzando, ¿sabéis exactamente cuál es el siguiente boss que tenéis que matar? ¿Sabéis el orden exacto que tenéis que hacer para que el progres vaya lo más fácil y lo más rápido posible? Hay bosses más difíciles y bosses más fáciles. Primero los fáciles y luego iremos progresando los difíciles. ¿Sabéis exactamente qué orden hay que hacer? Os lo traigo todo. Pero en primer lugar, y como siempre, muchísimas gracias por el apoyo tanto en YouTube como en Twitch, que están de costa en todos los días, tenéis bajo el link en la descripción. Pero en YouTube ya somos más de 25.000, por lo tanto os traigo un sorteo nuevo. Hicimos uno los 20.000, ahora otro los 25.000 completamente gratis. Y en este caso vamos a usar esta aplicación que tenéis bajo la descripción para poder participar. Un sorteo completamente gratis, valorado en 50€ entre lo que tú quieras. Te compro exactamente lo que quieras. Tú eliges, yo te lo pago. A cualquier parte del mundo, me da igual. Lo que tú quieras, te lo doy. Y en este caso lo que tienes que hacer para participar es, pues, estas cosas gratis que hay aquí. Cuantos más hagas, como estáis viendo aquí, cuanto más hagas, cuantos más participas. Pero gratis todo. Así que no lo dudes, hazlo todo y participa con todas las posibilidades. Pero por supuesto, aparte de este sorteo completamente gratis, os traigo otro para los suscriptores. Tanto miembros en YouTube, como suscriptores en Ki, como suscriptores en Twitch. Tírate el Prime y ya está. Y participas en uno de 75 pavos a elegir también. Solamente por suscribirte. Y en este, como hay mucha menos gente, es mucho más probable que te toque. Y aquí tenemos la noticia. Datos de dificultad del nivel. Comparación de estadísticas normales, heroicas de 10 y de 25 jugadores. Es lo que vamos a ver y analizar que esto es lo más importante. Y todo esto para las terres que hay. Tanto Bastion of Twilight, Black Wind Destined y Throne of the Four Winds. Las tres que hay ya sabemos de Kata. Y los logs que han habido. Pero aquí realmente lo que os quiero enseñar son cosas como esta. Que me parece de lo más interesante posible. Muertes heroicas de 10 jugadores. Entonces, ¿cuántos bosses han caído? ¿Y cuáles son mucho más probable de tirar que los demás? En este caso, de 10 jugadores, ¿vale? El primero es Halfos Grim Breaker. El primer boss de Twilight. El primer boss de Bastión del Crepúsculo. Luego tendríamos a Magmo, Atramedes, Omnotron, Chimiron y Maloriac. Todos estos de A la Negra. Luego Teraleon. Los dos de los cuatro vientos. Tanto con clave que dicen que es tan fácil. Pero mira dónde está. Y Alakir. Y por último estarían Chogal. Ascendant Council. Que sabemos que son de los más complicados. Que este, por cierto, es el boss que va antes de Chogal. Luego Nefarian. Y por último, por supuesto, Sinestra. Que para poder desbloquearlo tienes que hacerlo todo en heroico. Todo en heroico, Bastión del Crepúsculo. Pero entonces, ¿esto realmente qué quiere decir? Pues que si somos un array de 10 jugadores. Este es el orden que tenemos que llevar para hacer los heroicos. Es posible que vaya cambiando. Pero, por semana, pero cambiarán por poquitas cosas. Igual Atramedes por encima de Magmo. ¿Vale? Pero en este caso, Halfos va a ser el primero que intentemos hasta conseguir tirarlo. Una vez ese progres lo hayamos obtenido, iremos a por Magmo y a por Atramedes más o menos en la misma raid o parecido. Porque como veis, la dificultad es muy similar. El progres lo seguiremos haciendo con Omnotron. Luego Chimairon y Maloriak que ya es un poquito más complicado. Yo lo que os recomendaría es que hasta Chimairon que tengáis desde Chimairon para atrás todo controlado. Estos primeros 5 bien controlados antes de entrar en Maloriak y demás. Personalmente me sorprende bastante que Maloriak esté por encima de Terrarion y Valiona. Yo pensaba que estos iban a ser un poquito más sencillos en general para todo el mundo. Y el conclave también me parece que está bastante adelantado. Sabía que era complicado, pero no suponía que iba a ser mucho más difícil. Pues eso, aquí como veis es el salto. El salto de dificultad viene de conclave allá a la Kirchogaltan. ¿Qué sucede? Que hay un montón de raids que están haciendo progres ahora mismo. Por lo tanto, es muy normal que esto todavía no haya caído. Pero es una muy buena forma de ver cómo hacer lo que viene siendo el avance. Así que esto es lo que os recomiendo yo, que es lo que voy a hacer yo con mi raid. Esto es lo que os recomiendo que hagáis vosotros en vuestra raid de 10 para poder ir avanzando poco a poco. Pero vamos a ver también la de 25 y si cambia algo. Y como vemos, pues mucho, 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 mucho no ha cambiado. Tenemos Halfus, Atramedes, Magmau. Aquí sí que hay un cambio entre estos dos. Así que si estáis en 25, hacer un pequeño swap entre estos dos. Luego tendríamos Abnotron, Chimiron, Maliorak, Tlaron y Bailora con clave del viento. Los Confil, Chogal, aquí he cambiado, pero ya veis son dos raids la diferencia que hay. Alakir, Sinestra y Nefarian. En este caso, Sinestra parece más sencillo, según esto, ponen a Sinestra más sencillo que Nefarian. Así que esto también para que os hagáis una idea, si sois 25 jugadores en vuestra raid, cómo tenéis que hacer el progres para que sea mucho más rápido y mucho mejor. Y esto exactamente por qué lo digo. Pues porque hay raids, como ha sido la nuestra, que hemos empezado intentando tirar con clave del viento. Porque era el primero, en normal es súper fácil, porque en normal realmente todo es bastante sencillo. Y claro, dijimos, vale, pues vamos a empezar por aquí. Te estampas, te estampas, te estampas, te estampas. Empieza por Halfus. Si estáis intentando darle a con clave del viento y no cae, y no cae, y no habéis tirado nada aquí, estáis perdiendo el tiempo de momento. Dejad de decirle, traes a este boss y empezar por estos de aquí, que son mucho más sencillos y mucho más viables para tirar. Pillaréis un poquito más de equipo y ya poco a poco iréis progresando. Además, con clave del viento a mí tiene una cosa que para progres no me gusta nada. Y es que la raid se separa en tres grupos. Por lo tanto, no puedes estar alerta, no puedes estar al loro, no puedes saber qué hace toda tu raid debido a que estás separado en tres grupos y no ves exactamente bien cuáles son los fallos de la gente. Así que no os recomiendo en absoluto que empecéis con con clave del viento para empezar un progres en heroico si no cae lo anterior. Primero tiráis todo esto y luego ya iréis a con clave. Y también tenemos datos con respecto a la dificultad en normal para que veáis la diferencia, la vasta, vasta, vasta diferencia que hay en el cual aquí se ve las muertes que hay frente a los pulls. Lo que quiere decir que al Omnotron, cada vez que lo puleas prácticamente lo matas. A Atramedes, cada vez que lo puleas lo matas. Lo mismo con Chogal, Trario y Baleona. Todos estos son bosses realmente sencillos en normal que van a caer siempre. A excepción de uno o de uno y medio. Te puedes morir en Confil, que es un poquillo complicado pero en normal. La verdad que es una risa también. Chimairon, puedes no tener las cosas claras y morirte por ciertas movidas. Pero bueno, también es muy sencillo. Y por último, el fin de Nefarian. Nefarian es espectacularmente complicado hasta en normal. Si sois una raid que no ha hecho mucho cataclismo, en Nefarian huipearéis hasta en normal. En los demás puede que no creguéis todos del tirón, pero en Nefarian como veis la dificultad en 10 es muy alta. Y lo que vemos en normal para 25 jugadores es más o menos muy 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 parecido. Menos dificultad en Nefarian, aquí lo tendríamos en 12.5 y aquí en 8 pulls por huipe. Pero básicamente lo mismo. El único boss que da un poquito de complicación, que es un poquito difícil en este caso es Nefarian en normal. Pero vamos, que tampoco tiene mucho más. Y aquí tendríamos la diferencia que hay con respecto a los pulls para poder tirar cualquiera de los bichos. Esto quiere decir que, por lo general, para tirar a Tramedes te hacen falta 7 whipes. Para tirar a Maliora te hacen falta 8 whipes. Para Halfus, casi 10. Chogal, 11. Chimiron y van subiendo todos. Llegando a Confil 30 whipes. Nefarian 40 whipes. Pero esto también porque es. Ahora mismo estos datos no son del todo reales. Esto dentro de 2, 3, 4 semanas va a ser muy distinto. Debido a que ahora mismo los tryhards están dando tries solamente a estos. Mientras que hay un montón de raids los cuales están empezando a hacer progres. En el cual yo, por ejemplo, que estoy empezando a hacer progres, no voy a empezar con un Sinestra. No voy a empezar con un Ascendant. No voy a empezar con un Alakir. Empiezo haciendo whipes en esto. Entonces estos datos van a ir cambiando. Pero aquí para que sepáis la cantidad de whipes que está haciendo la gente en Heroico de 10. Para poder llegar a tirar a Nefarian. Que en la media están unos 40 whipes para poder llegar a tirarlo. Claro, ya habéis visto antes la cantidad de muertes que han habido. Es muy poco. Y estos son los whipes que están habiendo en 25. Atramedes, Maloriak. Ya veis aquí, antes estábamos en unos 7. Ahora estamos aquí en 5, 3, 5, 7. Halfus, 7, 33. Y va subiendo también de forma un poquito más escalonada. Hay bastante menos tries. Aquí son 28 tries para poder tirarlo. Porque básicamente la diferencia entre 10 y 25 es que 10 puede ser más complicado si ponemos unos jugadores más o menos normalitos. Jugadores average, jugadores que juegan por divertirse y tal, que no son profesionales. 10 es más complicado que 25. Mientras que si pones jugadores muy muy buenos, 25 puede ser un poquito más complicado que 10. Entonces por eso es más normal que aquí tengamos muchos más whipes en 10. Ya que la dificultad con un nivel de juego medio es más alta que en 25 Heroico. También tenemos todos estos datos en RAW. ¿Vale? Para que lo podáis ver aquí. En este caso, en 10 normal. Bosses, todos aquí. Las muertes que han habido. Y los whipes que se han generado. Y los pulls per kill. Lo que significa que la posibilidad que hay al pullearlo de tirarlo. Bueno, fijaros en Omnotron. Cada vez que lo buleas es prácticamente... Bueno, que lo matas. 500 whipes solo. 93% de kill. Y esto está ordenado hacia abajo. Y en este caso fijaros en Nefarian. Solamente menos de 6.000 kills. A 67.000 whipes. Con un 8% de kill en 10 normal. 10 normal que es lo más sencillo que hay. 10 normal. Y unas muertes, pues eso. De 12,5 whipes para poder tirarlo. Si nos vamos a 25, ya la cosa cambia bastante. Aunque también os digo que aquí el número es muchísimo menor. Hay muchísima más gente haciendo de 10 que haciendo de 25. Cosa que realmente ya sabíamos, ¿vale? Así que aquí podéis ver como las kills son estas de aquí. Luego cantidad de whipes. Aunque realmente fijaros que las kills de Halfus y Nefarian. Pues es que gana incluso. En este caso está ganando incluso Nefarian. Pero mirad los whipes. 207 whipes en Halfus. Frente a 20.000 whipes en Nefarian. Como veis, el porcentaje este en 10 es más grande que en 25. Por lo tanto es más difícil en 10 que en 25. Y nos vamos ahora para heroico. Y en este caso en heroico la cosa cambia muchísimo. Debido simplemente a las kills que han habido. Halfus 2100. Frente a 100 y 100 en Nefarian y en sin extra. La cantidad de whipes que es una puta barbaridad. Y el porcentaje que hay de kill. O sea, el porcentaje que tienes de tirar algo en heroico. No supera prácticamente el 10%. Más que en Halfus y en Maloriak no supera el 10%. Y Maloriak hemos visto que es de los complicados. Pero claro, ya lo hace gente un poquito más avanzada que todo lo demás ya lo ha tirado. En cambio, en 25 sí que vemos como el porcentaje es un poquito más alto. 17% incluso en Maloriak. Que esto no quiere decir que sea fácil en absoluto. Aquí podéis ver las kills. Las kills fáciles son... Fáciles. Son los de arriba. Y aquí tenéis todos los datos en el cual el mínimo son 5 y pico kills por cada vez. O sea, pulls per kill. Es decir, te hace falta matar al boss en unos 5 pulls, unos 5 wipes para poder llegar a tirar. Así que, como habéis podido ver, nos vamos a centrar en Bastión de Crepúsculo, en Halfus en primer lugar. ¿Vale? Que es aquí nuestro coleguita. Lo más sencillo que hay. Después de ello, a la negra. A hacer Fauce Magma. A Tramedes. Omnitron. Y ya más o menos cuando tengamos lo pillado podremos llegar a venir aquí a probar cositas con Conclave o con Alakir. Un poquito más adelante. Si queréis ver realmente cómo se hacen estos bosses, tenéis todas las guías de las 3 raids las tenéis en el canal. Así que simplemente buscarlo y tendréis las 3 guías de todo en heroico y en normal, cómo se tira y cómo se hace. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que esto os ayude a vuestro progres tanto en 10 como en 25 heroico para ver bien por dónde tenéis que ir. Y que no descarríéis y que no vayáis a un boss que vaya a ser mucho más complicado que otro. Y de esta forma lo hagáis muchísimo más rápido. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, puedes darle a like y suscribirte si no te ha gustado, pues no lo hagas. Hay muchas cosas que hacer, como hacer algo que no te gusta. Pero vamos, estamos en un sorteo en el que simplemente abajo tienes el link que por seguir a las cositas es completamente gratis y participas, te puede tocar y yo te lo mando y ya está. Y recuerda que abajo en la descripción tienes el Discord de MercadoBascal. Ayuda a jugar en Mandokir, en Farmo, si es un Discord y en Kata a cambio de oro. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya servido. Y ahora sí, corten por favor. Corten. Y por favor. ¡Hasta la próxima! Yo le voy a ganar sobre. Y ahora sí, corten por favor. Gracias.